Ok, entonces hacemos una primera capa de todas las galletitas remojadas. Y no sirve, ahí traigo una preguntita, no sirve poner las galletas y esparcir digamos el líquido arriba así. Sí, pero sabes que te arriesga ya que te quede como... Muy sopeado. Acá podéis controlar lo mejor. Ok, claro. Entonces, no es que ella las va como escribiendo. Escribiendo a todas las galletitas. Mira, mira. Ok, así que en casa, atención, la segunda parte de esto, después de que ella hizo la primera capa de galletitas remojadas y escurridas en la base, le pones la mezcla de todo lo anterior. Queso, huevo, queso y merengue. O el mascarpone en caso de que lo peguen en el supermercado. Oye, no era tan complicado, fíjate. Tú sabes que yo no me atrevo con los postres. No, atrévete. Porque son aterrantes. A mí, mi familia se ríe de mí con los postres. Porque ves que he tratado de hacer uno, ha sido, pero ya un fracaso absoluto. El pie de limón es como el más fácil. A mí no me sale ni la galleta del pie. Oye, hay que tener un resultado de la jalea, así que... Oye, yo no cocino, pero tengo otras gracias. Tengo buena cicatrización. Eso es una gran cosa. Tengo buena cicatrización. Oye, quiero que... ¿Qué pasa si yo... Y eso, yo que no cocino... Es que dicen que este es mi bikini. Pues mami, que me ponga el bikini. Ay, pero... La verdad es que ahora tenemos que hacer una segunda capa. A ver, escúcheme. Si yo no cocino, yo la puedo llamar para contratarla, no sé, invito a unos amigos que comen harto. No sé, a la Janet, que es buena, al Pancho, que es buena para comer. Buen colmillo. Buen colmillo. Buen colmillo. ¿Puedo invitarla a usted para la cocina y me haga...? Nunca tanto. No, pero sin compromiso. No, no, yo te entrego todo a tu casa. Lo cualquiera. Yo te llevo todo. Llevo las fuentes, retornar, una fuente bonita, las pastas, los postres, una fuente de... O lo que puede hacer uno cuando... Porque yo cocino, yo cocino bien, pero el postre es donde fallo. Entonces uno te puede pedir el postre. Pero el postre es la maravilla. Se pasa. Dicen que una buena comida, cuando invitas gente a tu casa, Lo más importante es como tener unos tres postres, al menos. Sí, claro. ¿Cierto? Y la idea es que... Oye, yo soy súper buena para hacer postres. El plátano con miel, duramos con crema. Y jalea. Oye, fija, fija. A él le encanta cómo servirlo. ¿Qué estáis haciendo ahora? Ahora estamos repitiendo. Idem. Pes. Idem. Una segunda capa de galletas remojadas. Una segunda capa al estilo televisivo, bien rápido. Oye, ¿hemos creado un monstruo de televisión? Llegó nerviosa y mirela ahora. Oye, este merengue es simplemente lo máximo. ¿Qué pasa? Y a esto también, si tú le pones vino tinto, te queda lo que aquí le llamamos turrón. El turrón. ¿En serio se llama turrón aquí? Sí, en Chile. ¿En Chile? En Chile se le llama turrón. Yo soy de Venezuela. ¿Dónde eres? De Venezuela. Antonella Colmillo Ríos. Sí, me molestan porque me alargué el colmillo. Y le ponen nueces además. ¿Se nota? Qué cosa. Tienen el colmillo largo, pero es por otras razones. Ando como... Deseando amor. Anda vampiresca. Venga, por Dios. Para que no pelen. Oye, si quieres puedes pasar el subterráneo mientras tanto, darte las manos. No, no se me hagan. Ya, ya acá estamos. ¿Cuándo terminamos? Me gustaría... Ya, hicimos una segunda capa. Y acá, y con esto terminamos. Y le ponemos... Y así, más fácil don, ¿ya? Ah, era con dos capas. Lo que hice bien francés. ¿Cómo es que podemos hacer equipo? Eristela, eristela. Perfecto. ¿Cómo? ¿Qué signo era? Cácero. ¿Y está soltero o cazada? Cazada, tres niños. ¡No! Soy un ejemplo a seguir, ¿eh? Una emprendedora, tazada, duro. Negocios propios. Negocios propios. Cocina postre. ¡Una maravilla! Ideal. Y el ojito verde. Y el ojito verde, además. Ideal. Ideal. Ideal esta niña. ¿Y los nervios se le quitan en cinco minutos? Sí. Díganse, está así, que no me digan nada. No me pregunten nada. Y mírenla cómo está dueña aquí. ¿De todo ya? Ponga el limbo para que baile. ¡Ah, no! ¡Nunca nada! ¡Eh, eh, 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 eh! Para un programa de noche, pues. ¡Ah! 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 Oye, mucha que lo pasamos bien cocinada. No sabía que cocinaría era tan entretenida. ¿Para qué veáis? Ok. Ahora, ¿qué está haciendo? Ahora, con esto, rematamos, ¿ah? Con esto, el cacao. ¡Ah! ¡Ah! El cacao en polvo. Ahí su estilo. Un poquito amargo, ¿no es cierto? Mira, el cacao, mientras más amargo, mientras más porcentaje de cacao tenga, mejor. Este es el cacao clásico para que la gente tenga acceso, y qué sé yo, lo acompañan en supermercados, y qué sé yo. ¡Perfecto! Y ahí está terminando, Regio. Te está quedando... Voy a recordarles tu página de internet. Por favor. www.franciskaorrego.cl para, digamos, contrataciones de servicio de delivery. Usted puede pedir sus comidas, sus postres, todo. Francisca se lo lleva a su casa y quedará como una verdadera reina. Y lo mejor es que puede decir que todo lo hizo usted. Claro. Esa es la idea. Oye, puedes engañar a todo tu invitado. Yo tengo que invitar a mi papá y cocine delivery. ¡Muy rico! Cocine delivery. Ok. Una vez que tenemos este cacao puesto, cubriendo, ya todo el tiempo, sacamos ahora el post listo, ¿no? Ya, pero ¿y eso qué hacemos? Refrigerador. Ah, buena cosa, buena cosa. Oye, ese es lo más importante. Al refrigerador para que cuaje, para que agarre frío, unas dos, tres horas, al refri, no al freezer. ¿Tapado o así abierto? Siempre tapado para que no haya contaminación directa, que sí, yo, vamos a placer, claro, que no lo vaya a comer. Ahora si el refrigerador está vacío, no lo tienes que tapar. El pescado hace súper bien, tiene omega-3, ¿no? Hace bien. Claro, te queda un pequeño estufillo de pescado. Sí, rica, rica, rica. Ha nacido una estrella. Ha nacido una estrella. A mí me gusta porque tira el crunch ahí cuando lo amascar, lo que sé yo. Ah, estupendo. Y le puedes ponerle almendro, ¿no? Le puedes ponerle almendro, las frutillas, lo que te le prunza. ¡Un aplauso! Oye, conocemos como los matrimonios, cuando cortan así. Los matrimonios lo cortan como así. Praticamos a nuestra invitada el día de hoy preparando un exquisito tiramisú. Recuerden que en nuestra página de internet www.lared.cl en el list de mujeres primeros pueden encontrar la receta y, por supuesto, encargar todos sus pedidos a www.franciscoorrego.cl Llame ya. ¡Oh, muy bien!